muy buenas aquí mike zagora al habla director de la rock school barcelona entre muchas otras cosas pero hoy toca hablar de esta gran guitarra la pbi hp 2 ocean blue que hace gala y honor también a este gran color es una guitarra de alta gama y cuando digo de alta gama no estoy solo hablando que es para profesionales evidentemente es para todo el mundo esta guitarra y es realmente cómoda os recomiendo que veáis cada uno de los links de las técnicas y de las cositas que vamos a explicar vamos a empezar con algunos aspectos técnicos que me han encantado de esta guitarra una y primeramente tal como la saqué de la funda me fijé en el mástil es algo que es que salta a primera vista parece que tenga una especie como de aceite por encima recubierto y es que no es que lo parezca luego mirando los aspectos técnicos es que lo tiene esto hace que la comodidad al tocar con la con los dedos por encima del mástil del diapasón te sientas de una forma como más extra cómodo si así se puede decir a la hora de ir rápido tocando no sólo una guitarra rápida y al menos yo no sólo me sentí con que podía ir haciendo estos links de shred que tanto nos gustan sino que además los vendings me parecieron ultra cómodos puedes llegar a todas partes evidentemente pues hacer vendings de 2 de 3 de 4 tonos hasta 4 en plan animal y te sientes súper cómodo todo esto lo hace el mismo mástil porque está hecho además de una sola pieza ya os digo tampoco es un mástil que sea extra fino pero tampoco es muy gordo qué pasa con esto que a mi forma de ver para hacer vendings tienes un agarre muy bueno y a la hora de correr también tienes esa comodidad para hacer cosas más suerte fijaros los vendings como se muestran de finos hagas medio tono un tono y de verdad si lo podríais probar es que es súper cómodo de tocar parece la estelina parece el goma parece chicle no hay que hablar también del susten que tiene esta guitarra es increíble claro ok esta guitarra como os comentaba también es súper súper práctica por el mástil que tiene para correr fijaros uno puede estar súper cómodo tanto para hacer sus piquis legatos piquins etcétera etcétera no hay que hablar también que haces Otra de las cosas que nos da esta gran guitarra es la facilidad de armónicos, saltan con mucha, mucha facilidad, como podéis ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!